Durango va en busca de su sabor, es por ello que la Dirección de Turismo del municipio, así como la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, organizaron este domingo una muestra gastronómica en donde se elaboraron platillos con productos típicos de Durango. Fueron 16 recetas las seleccionadas, 8 de platos fuertes y 8 postres, los cuales fueron patrocinados por los restaurantes principales de esta ciudad, así como las instituciones educativas que tienen la carrera de gastronomía. Cada uno de los platillos fue degustado por un jurado y después dieron a conocer los ganadores de este concurso. El premio fue para un caldillo hecho a base de carne de cerdo, elote y chile, y del postre resultó el ganador una típica capirotada. María del Sagrado Corazón, quien es la ganadora de la capirotada, nos comenta cómo esta receta ha pasado de generación en generación. Señora María Chávez, con la capirotada. Estoy súper sorprendida porque yo incluso le dije al señor presidente municipal, bueno, pues yo nada más participé por el hecho de ofrecer la receta. Y pues esto sí fue súper sorpresivo, ¿verdad?, de ser la ganadora en el postre. Sí, pero el jurado tuvo la culpa porque luego, luego que probaron me dijeron, hiciste que me recordaran mis tiempos de niña, de mis abuelitas o de mi mamá, etc. Entonces estos son los sabores, efectivamente, que le recuerdan a uno la cocina, ¿verdad?, tradicional de Durán. Se espera que estos platillos sean ofrecidos en alguno de los restaurantes que se encuentran en el centro histórico. Imágenes Roberto Cusín, les informó Brenda García. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina